En esta orden de compra está por un monto casi de 800 mil soles y el combustible de 30 mil. ¿Eso era de? Esta es de la prueba rápida. Ya. De la prueba rápida. Y otro era de combustible, ¿no? Y otro era de la compra de exceso de combustible, la cual también hice la denuncia, también hice llegar las orden de compra que le entregué también en manos de la misma doctora Ana María Valverde. ¿Qué ha pasado? Y mire bien, de la cual ahorita, pese que tanto el combustible como las pruebas rápidas, ya prácticamente han ingresado y ya se han dado uso en la Dirección Regional de Salud. ¿Pues el delito ya se cometió? El delito ya se cometió. Yo no lo digo yo nomás, también hay un informe que ha emitido la Controlería en la cual ha encontrado una serie de deficiencias, ¿no? Como ustedes verán, pero por eso yo hago un llamado acá a la doctora, ya ha pasado mucho tiempo, que por favor ya pues nos dé una respuesta a esta nuestra denuncia que nosotros hemos presentado antes. No se sabe nada. Y hasta ahorita pues no hay ninguna respuesta de parte de día. Yo me he personado la semana pasada a las oficinas, me dio con la sorpresa de que ella no se encuentra, que no había atención, entonces a razón de eso pues me tuve que regresar. Bueno, miren, las cosas están dadas, ¿por qué? Porque estos han ingresado al almacén y de la noche a la mañana, entre el día jueves y viernes de la semana pasada, lo han anulado estas dos órdenes de compra, que no es así. Pero si ya está consumado, ¿cómo se puede anular? Imagínense, ahí nomás para ver la incapacidad de los funcionarios de la Dirección Regional de Salud, del mismo director regional. Si lo han querido anular es porque han querido de alguna manera corregir esta falta. Imagínense, ni tampoco, sería poderse corregir de vez en cuando cuando estos productos no hayan ingresado al almacén. ¿Por qué? Como ustedes tienen conocimiento de estas pruebas rápidas, 4.500 fueron distribuidos a los hospitales, centros de salud, porque se requería. A razón de ello, lo habían tenido, cuando la denuncia ya había estado avanzando por parte también de la Contraloría, ¿qué han hecho estos señores? Lo han tenido guardado 16.800 pruebas rápidas en almacén de la Dirección Regional de Salud. También, al enterarme, yo hice una denuncia también a la Contraloría, gracias a la Contraloría intervinió, también dándose con la sorpresa de que en realidad se encontraban esas pruebas rápidas en los almacenes de la Dirección Regional de Salud. ¿Qué pretenden, señor Virgilio? Entonces, la pretensión de estos señores es anular estas órdenes de compra y decir que, bueno, pues ya se ha anulado, no se ha hecho la compra. No es así. Esto ha habido conformidad ya de estos bienes que han ingresado. Y ahora quieran anular para desprestar, yo creo que tanto a la Contraloría como a la Fiscalía, para decir, pues que bueno, pues se ha anulado y no se ha hecho la compra. No, señores, que en la población tampoco no somos tontos que vamos a decir que es así. No, porque estas pruebas rápidas, de estas 21.350 pruebas rápidas, han sido distribuidas por la misma Dirección Regional de Salud, tanto a hospitales, centros de salud, por una aproximada de 4.500 pruebas rápidas. Y ahora quieran decir de la noche a la mañana que sí, pues van a anular el delito, está dado. ¿Por qué le digo? Porque ya no pueden anular.